Y bueno, hablando de Pre-Life, queridos televidentes, les cuento que ya nos visita el querido amigo Willy Di Paula, es gerente justamente de esta firma. Willy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a la Fuerza del Sur. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Willy, comentanos un poquito, por favor, los detalles. Primeramente, explicarle a la gente, ¿qué es Pre-Life? Bueno, Pre-Life es una empresa de inversiones que tiene beneficios muy particulares. Esta empresa de inversiones nace a través de un sueño, de realmente una experiencia en Estados Unidos con nuestro director, donde realmente ve las necesidades, conoce, reconoce empresas muy similares a las que él, o sea, hizo una copia de lo que hay en Estados Unidos y lo implanta en Paraguay. Entonces, ve esa posibilidad de que nosotros con mínimos márgenes podemos otorgar muchos beneficios, buenos beneficios para todas las personas que deciden ahorrar. Porque si estamos hablando de inversiones como empresa, nosotros sí, pero para el socio hablamos de ahorro programado, que tú lo mencionaste recién. Ahorro programado. Bueno, ¿y qué tal aquí el público paraguayo en este caso? ¿Cómo lo está tomando? Bueno, realmente... Porque, fíjate, Willy, discúlpame, pero no estamos muy acostumbrados al ahorro, no sé si te diste cuenta. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. Bueno, pero eso obedece específicamente a la falta de educación financiera que nos hace falta en nuestra región. No hablo solamente de Paraguay, sino que también de nuestra región, porque es una realidad constante. Nosotros cobramos, ganamos dinero y por ahí lo que hacemos es ahorrarlo en nuestra casa y a partir de ese momento es que cualquier situación es propicia como para retirar ese dinero y utilizarlo. Y en definitiva siempre estamos en una situación de no ahorro. Y nuestro ahorro programado obedece a lo que sucede con muchas familias, en muchas casas, es algo muy normal. El hecho de uno decir, bueno, voy a ahorrar para el auto, voy a ahorrar para la casa. Ese es ahorro programado, tiene un destino, tiene un fin ese ahorro. Bien, nosotros lo que hacemos a través de planes es, de alguna manera, indirectamente exigir, o no sería la palabra, quizás, presionar a la persona, tampoco es la palabra, pero por alguna forma nosotros lo que hacemos es gestionar su ahorro. Que sigan un sistema. Exacto. Que tengas la obligación, esa es la palabra, tengas la obligación de todos los meses, base a nuestro gestor de ahorro, le entregás el dinero, lo depositan en nuestra cuenta en la oficina, eso tú lo monitoreas a través de un home banking que tenemos para el socio. Explícale un poco a la gente qué es el home banking. Es su cuenta electrónica, es decir, puede ver... Desde el teléfono celular. Desde el teléfono, en la computadora, le damos un usuario, una contraseña, y a partir de ahí puede ver todos sus movimientos financieros. Es decir, el ahorro, propiamente dicho. Entonces, la persona está tranquila, está segura de que su dinero está bien resguardado, y ese dinero de ese ahorro, que en su caso quizás le pueda dar su auto o su casa, en su ahorro particular, con nosotros no solamente le puede generar eso, sino que además le puede generar una renta vitalicia, y como bien lo dice la palabra, es una renta de por vida, que también lo interpretamos como jubilación, para que la gente entienda, pero está mal interpretada porque realmente es el producto de una inversión, que es a través del ahorro. Excelente, excelente. Explícale así, con términos sencillos también, a nuestros televidentes, querido Willy. Por ejemplo, ahora, una familia, Doña Blanca y Don Juan, ¿ellos quieren tener este ahorro vitalicio, me dijiste? Sí, por supuesto, este ahorro programado. Ahorro programado. Bueno, ¿desde cuánto guaraníes ellos pueden ir abonando? Bueno, para eso tenemos varios planes. Uno de ellos, que es el más popular, que es el que realmente es más accesible, digamoslo así, es de 10 dólares. Ese 10 dólares que al cambio en guaraníes estaban 63.000, 64.000 guaraníes por mes, que eso sí o sí obedece al cambio del dólar, porque es una garantía que nosotros le damos por contrato a las personas, para que... O sea, no es lo mismo ganar 6 millones de guaraníes hoy, y 6 millones de guaraníes dentro de 20 años. Eso por ahí puede repercutir financieramente, porque no es lo mismo, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos estos tres planes, plan joven, plan ejecutivo y plan senior, que se ajustan al bolsillo de la persona, a lo que pueda realmente ahorrar. E incluso muchas personas nos prueban. Es muy interesante todo esto porque nos prueban. Bueno, vamos a empezar con el plan más accesible, que es el de 20 años, que es el de 10 dólares. Que es 60 y pico mil guaraníes. Exacto, exacto. Entonces, a partir de los 12 meses de aporte puntual, nosotros le damos la restitución de confianza. Es decir, que no tiene que esperar 20 años para ver un beneficio real, y eso es lo que lo hace también muy atractivo, porque las personas que, por ejemplo, tienen Inforcon, por decirlo así. Hay muchísimas. Nosotros no miramos Inforcon. No miran Inforcon. No miramos Inforcon porque nosotros apuntamos a un segmento que quizás es el más vulnerable de la sociedad, y por ende no miramos Inforcon. Al no mirar Inforcon, le damos la posibilidad a aquellas personas de tener una restitución de confianza, que es cuando la empresa le retribuye nuevamente su aporte, en el año, multiplicado por 3. Por eso es de confianza. Es decir, que una persona puede estar retirando 3 veces lo que aportó en un año. Eso es muy interesante, muy lindo, porque muchos socios actualmente han retirado muchísimas veces. Dame ejemplos, por ejemplo, de fechas o de meses. Por eso que me decís de 3 veces en un año. Todos los días se están acercando los socios a retirar sus aportes. Desde hace un año. Como te comenté, claro, como te comenté. Nosotros estamos, nuestra empresa está en el 2017. Sí. Y hoy día tenemos más de 1.250 socios. Eso obviamente hace que todo esto sea continuo y mucho más vigente. Porque hay gente que ya cumplió un año, más de un año, que ya está sacando su segunda restitución. Y eso es un beneficio que mucha gente lo capitaliza y realmente es algo inmediato. Inmediato en 12 meses. Sin tanto protocolo. Sin tantos años de espera para tener algo. Hay gente que tiene planes de 20 años. Muchas personas tienen planes de 20 años. Y sin embargo, nos utilizan a nosotros como una fuente de solución a sus problemas. Tanto para la Navidad, ahora con el tema del coronavirus. Al margen de las actividades sociales que nosotros tenemos, que son también muy interesantes. Excelente. Bueno, entonces esto también es muy importante. Tener el control directo sobre tu cuenta de ahorro, por ejemplo. Exacto. Así es. La persona puede acceder con un usuario y contraseña desde nuestra página web. Accede al apartado de socios. Ahí ve exactamente todo. Desde la fecha que inició, los aportes que tiene, el total del dinero que tiene. Y ese es un seguimiento muy interesante que por ahí hace que la persona esté más tranquila sobre todo esto. ¿Y cuáles son los requisitos para ingresar? Para tener esto. La cédula de identidad vigente. O ser mayor de 20 años hasta 60 años. Hasta los 60 años. Hasta los 60 años. Claro, porque después ya me dio difícil después los 60. Sí. Mira, ojo. Sucede lo siguiente. Si sos mayor de 60 años, lo único que no tenés es el seguro que nosotros tenemos, que es un seguro interno nuestro de la empresa, que lo entienden más comúnmente con el seguro de vida que nosotros otorgamos. Es un premio al beneficiario de la inversión del familiar. Claro, yo llegué a escuchar, me había ido en alguna charla, Willy, y hablaban justamente que, supongamos, mi mamá es la que está pagando la jubilación, como le llamamos. Bien. ¿Qué pasa? Mamá fallece. ¿Y después ese dinero queda para el hijo? Para ti como beneficiaria. ¿Para mí? Si es que yo estoy pagando. No, si es que te agregó como beneficiaria. Ah, ahí está. ¿Y a cuántas personas le puede agregar mi mamá? Hasta tres personas. O sea, que le puede agregar a tres hijos. Si mamá fallece... Por ejemplo. Pero tiene que ser también de algo, no tiene que ser de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Claro, no. Las enfermedades preexistentes, esas realmente no... Por eso nosotros hacemos chequeo, por eso nosotros tenemos, bueno, en el contrato especifica justamente todo eso. Realmente en el contrato está muy claro y está volcado realmente a la persona. Cualquier abogado, tenemos socios abogados, pero digo, cualquier abogado que lee el contrato se da cuenta que es un contrato que habla de que nosotros debemos de cumplirle al socio. Realmente es lindísimo, es un contrato muy transparente, muy lindo, de verdad. Excelente. Entonces eso es bueno también comentar, ¿verdad? Supongamos mi mamá entonces fallece y le puede agregar a los tres hijos que hasta tres puede ser beneficiarios de lo que ella ya estuvo ahorrando. No, no efectivamente. Nosotros para eso, nosotros tenemos un cálculo que es, claro, viene de Estados Unidos ese cálculo. Es interesante porque se calcula de cada mil personas un 0,3% de muertes en las edades que te acabé de decir recién. De 20 a 60 años. Entonces, claro, con esos márgenes, con esas estadísticas, nosotros otorgamos un seguro de 10.000 dólares. Ese seguro de 10.000 dólares se divide entre tres, en caso de que pongan tres personas, o entre una persona, en caso de que esté una persona como beneficiaria. Excelente. Bueno, y para ir finalizando, entonces, los beneficios de inversiones y compras. Bueno, nosotros tenemos nuestras inversiones, no solamente las que tenemos programadas a largo plazo, sino que además tenemos inversiones acá. Por ejemplo, lo tengo que decir, es Acuanat, es una marca nuestra que invertimos justamente para darle para adelante con el futuro de las inversiones. De hecho, queremos en algún momento vincular las inversiones que nosotros hacemos con los socios para que tengan residuales. Eso se estila mucho, sobre todo en Canadá. Pero bueno, lo cierto es que nosotros siempre queremos estar dando beneficios. Algo más que me gustaría comentarte, sobre todo, es que nosotros en enero del año pasado comenzamos un proyecto que es de la Asociación Deportiva Pre-Life. Es una asociación muy interesante porque es sin fines de lucro, que la proyectamos sobre los niños en los barrios más vulnerables. Y realmente lo desviamos hacia la parte deportiva con el profesor Pucheta a la cabeza, que es el que programa, les enseña. Y que bueno, en el día a día realmente se hacen cosas muy interesantes con los chicos, además de todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Financieramente. Que eso realmente sale de Pre-Life. Y eso poca gente conoce, poca gente sabe. El compromiso social que están asumiendo. Y está muy interesante que también que se sepa y que realmente puedan tener acceso a eso, que realmente es muy lindo. Es muy lindo lo que está haciendo. Excelente, Willy. Bueno, entonces están los diferentes planes. Plan joven, plan ejecutivo, plan senior. Para cualquier consulta la gente puede pasar el horario de atención. Bueno, nosotros tenemos la oficina abierta normalmente, desde la última, bueno, desde el decreto, el último decreto ya empezamos a abrir normalmente, de 8 a 5 de la tarde de corrido. Pueden llamar también al 071-20-6909. Y bueno, los sábados, sí, los sábados trabajamos de 8 a 12. Es el único horario que es diferente nomás. Pero bueno, estamos siempre en las órdenes, esperando a las personas para que puedan asesorarse sobre todo, porque realmente es algo diferente. Y cuando es diferente quizás genera más dudas que certezas. Y está bueno que la gente llame o se presente y muestre todas las inquietudes que nosotros tenemos todo para mostrarle nuestra transparencia y nuestro trabajo. Sí, excelente, porque es cierto. Es muchas veces cuando es algo distinto, algo diferente, la gente tiene un cierto temor, ¿verdad? Porque bueno, es algo nuevo. Se comprende muy bien, pero no se pierde nada probando. Y además tienen bastantes beneficios para la ciudadanía, por lo que puedo observar. Willy, muchísimas gracias por visitarnos. Te esperamos pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que sí, ¿eh? Gracias a ustedes.